Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royale, continuamos, hemos vencido a Shido, nos faltan 17 días para el recuento de votos y vamos a ver que hacemos a partir de ahora. Lo hemos logrado, que pasada, dice Mishima, que pasada, nunca me habría imaginado que iréis a por Shido, no importa quien sea el objetivo de los verdones fantasmas, siempre traer la justicia de su lado. Me alegro de haber mantenido la fansite a flota a pesar de tener tantas críticas, creo que cambiaré la pregunta de la encuesta para conmemorar vuestro regreso, y esa vez diré que sí, creen vosotros, sed fuertes. Este tío no cambia, bueno parece que se está deseando ver cómo va, ahora solo nos queda esperar. Vale. Vamos a ver, a ver si se ha arreglado la cafetería ya, si ya queda todo bien. ¿Señiro? Deberías daros con cuidado por el master alerta, aunque parece que se ha acabado. Vale. No os debo dejar hacer nada, ¿eh? Lo siento porque a Okami he quedado por tres, tenemos que pedirle lo mismo. A ver si podemos hacer algo ahora. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh, a esta estación. Shinjuku. ¿Cómo tenemos la afinidad con la Oja? A la Sai tenemos un nivel 5, Yusuke 5. Makoto no Sai. Makoto un 5. A no 8, Ryuji, Akechi, Futaba, Adivina. Un 8. Vale, pues vamos a Shinjuku entonces. Si no mejora el estado, nos volveremos al cine. ¿Ha muerto de verdad el líder de los drones del fantasma? La policía no ha comentado nada. El de Tibeseta a la Ketchi me cae fatal, se lo tiene muy creído. Últimamente no avanzo en el trabajo, así que no ha comido muy bien. Ahora pudiera comer Shushi ahora que hay cobradora de extra. ¿Me ha estado de información de los drones del fantasma? No creo que mi vínculo se vaya a fortalecer. Nadie cree que sigas vivo a estas alturas, así que no pasará nada mientras fallez con cuidado. Vamos a pasar un rato con ella. ¿Quién debería proponerle ir a comer Shushi Karo e invitarla? Me parece bien, vamos, yo invito, por supuesto. Acabo de cobrar la paga extra, así que hoy voy a pedir Shushi del Karo. Mira, que no te dé vergüenza, pide lo que quieras. Tú nos doy con agradecimiento por la información que me has dado. Además, a mí también me gusta comer algo normal de vez en cuando. Que no te caiga el ánimo. Tienes razón. Vamos a comer bien, que así tendremos mucha energía para nuestra próxima misión. Hoy invito yo, aprovecha. Vale, has comido un montón. Supongo que es normal para un adolescente. Me vas a tener que compensar con más exclusivos cuanto contigo. Bueno, creo que deberíamos irnos. Vamos a pillar a Shushi para llevar. Y nos pasamos por el garito de la ala. Oye, no se ve que vendían esto. Vale, te doy uno de regalo. Ahora tendremos cada uno una pieza del conjunto. Haz el té de Shushi. Siento que mi vínculo con Oya se fortalecerá pronto. Gracias por lo doy y espero que me des más información. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Vamos. mucho es que está aquí ¿qué es Morgan al final? uy a subir la popularidad desde la noche 5 Futaba tenemos todos nos vamos con Makoto tienes planes hemos hecho lo que hemos podido ahora solo podemos esperar tengo que escaparme de unas cuantas cosas avísame si necesitas algo vamos con Makoto vamos con Makoto vamos a mejorar su relación seguro que el mundo será un lugar mejor yo no acabo de querérmelo vale con Eiko y me dijo que su novio se apuntaba a lo de la cita doble ahorita que le enseñaron la foto tuya dice que tienes pintas de pringado crea que no estás a la altura de su novio su casa te cambiaré de parecer cuando te vea en persona tranquilo estoy contigo Eiko me aceptará sin problemas con mi encanto actual debería hacerme pasar por el novio de Makoto e ir a ver a Eiko vale claro que sí pasar el rato con ella menos mal pues hablaré con Eiko los problemas en el restaurante como te comenté antes voy a pintas me voy a su casa Eiko me ha hablado mucho de los dos he dicho que eres la preside del consejo no Makoto ojalá pudiera estar bajo tus órdenes sí lo soy y el cuatro coste de aquí es tu novio ¿no? sí pues parece que no os lleváis muy bien la verdad como si no os queréis nada no queréis nada ¿en serio estáis saliendo? estamos peleados el amor adopta en muchas formas sí es que no le gusta nada de que me ponga todo pegajosa con él ah ya lo pillo eso es que yo no es que es tanto como Eiko y yo oye Kari ¿te has hecho algo especial hoy? no te recuerda tan sexy perdón voy un momento al baño no tardes palomita me gustaría preguntarte una cosa ¿vas en serio con Eiko? me preguntaba cuando iba a mostrar a su verdadero John nuestro estudiante modelo eso me recuerda que Eiko me dijo que tenías muchas ganas de conocerme ¿por qué? solo quería asegurarme de que le convienes mírala si se te preocupas por tus amigas bueno siempre digo que los colegas son los más importantes y tal no todo esto los amigos de mi novio son mis amigos ¿por qué no me das tu número? ¿qué pasa? venga dame tu número ya te doy yo el mía a ti nadie te ha preguntado agua de rojos no importa Eiko ya me ha dado el tuyo mako todo en orden tengo una pregunta más no piensas llevar a Eiko a tu club ¿no? sospechas de mí mi loco qué puta pena que todo el kiski piense que los hosts son los soldidones mi amor por Eiko es tan puro como la nieve no tuerzas las cosas ¿ocurre algo? solo estaba entrando en amistad con tu amiga cariño bueno tengo que ir tirando que empiezo a currar en cero coma y yo espero que no esté jugando con ella pero da igual lo que piense que todavía no tengo problemas Eiko además Eiko parece súper feliz ¿me estoy entrometiendo en su felicidad? no solo está siendo considerada pues sí en serio estoy muy preocupado por Eiko sé que solo es una razonada pero mi padre siempre decía que hay que confiar en ellas parece que el host ya ha enviado un mensaje ¿quién dice que quiere decir esto? está apretado de emojis sé que acabas de vernos pero necesitaba enviarte un emoji me alegro de que seamos amigos Mako no hice ni una frase coherente pero tendré que acostumbrarme si quiero ayudar a Eiko por cierto me alegro de que hayas venido habría entrado en pánico si hubiera estado sola odio la inmadura que puedo llegar a ser a veces pero tú con tu ayuda estoy trabajando en ello gracias se fortalece el vínculo con Makoto nivel 6 deberíamos irnos te avisaré si sucede algo más estos tiempos vamos a estar haciendo esto mejorar ya es la noche después de clase como ponen de noche ya es después de clase muchas gracias por todo estoy agotada me recuerda que hoy cuando fuimos al barrio rojo mejor no deja de escribirme desde que acabó la cita uso unos símbolos rarísimos que no entiendo quiero ignorarlo pero no puedo por Eiko pasa de él de verdad vale si tú lo dices gracias por el consejo intentaré dejar de dar revueltas ves si posee no dudar del novio de Eiko si será mala persona pero algo no cuadra necesito más información gracias por tu consejo luego hablamos ¿qué dices tío todo el día? vaya donde vaya solo hay rumores de Shido me pone de mala hostia pues si una postura contra los ladrones fantásticos aumentará su popularidad pero es todo una farsa es más ¿por qué nadie se está quejando de la policía? el mayor criminal que hago atrapado de su suicidio bajo su vigilancia lo mires por donde lo mires es un escándalo es solo un grado de que no os revelaron la identidad de en cuanto a eso ¿no os parece un poco raro? si yo también lo he pensado como si la conmoción que rodeaba los suicidios se hubiera calmado por muy rápido parece que a nadie le importa ya eso y están demasiado desocupados la miedo sobre el culo ha sido esto no tiene ningún sentido da muchísima grima que tranquilo vamos a poner la ropa a lavar y nos pedirá amablemente a Kawakami a Kawakami ¿Qué es eso? Vale Vamos con olla Este día va a ser mejor las relaciones de todos Voy a ver a Callo el otro día Estaba tan delgada que aparecía otra persona y no hablaba ¿Cree que sufrió una desconexión mental, se llama? ¿Estás bien? Sí, suponía que estaría mal, pero me chocó verla en persona El tutor me dijo que la encontraron tirada en la calle hace un año Había estado vagando por la costa de sus impertenencias Y la mujer del director la llevó allí ¿Hay esperanza de que se recupere? Solo podemos rezar En cualquier caso, Callo sigue siendo sospechosa Así que traerla volvería a ponerla en peligro Entonces nunca sabremos ¿Qué pasó con ese burócrata? No necesariamente Tengo su horquilla Parece un accesorio normal, pero en realidad tiene una mini Cámara dentro ¿Te recuerdas el mensaje de voz de aquel que dijo Que tenía algo gordo? Todo estaba en la horquilla Entonces Tengo la foto de una reunión secreta del burócrata La otra parte debía estar detrás de los fondos ilegales Y esa otra parte es un confidente de Shido ¿Shido? No me puedo creer que un político como él trabaje con la gente tan horrible Sí, está claro que ese confidente chatejeaba al burócrata Y lo mató para no pagarle Callo habrá logrado escapar, pero acabó sufriendo una desconexión mental Así que habrá podido provocársela A lo mejor por ser decidieron dejarla en vida Subestimaron su talento periodístico Es una historia increíble Si tienes razón, seré un bombazo Pero nada de la situación actual Va a ser difícil publicar un artículo sobre ello No tengo el testimonio de Callo Y aunque lo tuviera, no podría corroborar su historia Me aplastaría si intentase ir contra ello Sin tenerlo todo muy bien y tratado Miras a rendirte, ¿no? ¿Qué te crees que soy? Ahora lo que sea necesario es para evaluar la verdad He dicho que debo de tenerlo todo muy bien atado, ¿no? Esto llevará un tiempo Entonces... Ya hace todo que me espera una larga batalla Tengo su foto, ahora debo tener pruebas sólidas Y sentar las voces para demostrar su inocencia Voy a vengar a Callo Bueno, nuestro trato ha acabado Será muy peligroso por a ti seguir con esto a partir de ahora Lo entiendes, ¿no? Me enfrento a gente que no durará en eliminar Durará en eliminar a quien se interponga en su camino Y se sirve de Kirana por mí Así que no deberías volver más por aquí Por si acaso No puedo dejarte Vaya, que más duro por tu parte La verdad, agradezco tu preocupación Pero no es tan sencillo Aunque eres sincero contigo mismo, chico No vas a encontrar a nadie que te escuche Y te apoye como este chico Lo sabes, ¿no? O has sido una larga batalla contra un enemigo duro Deberías tenerlo a tu lado Espera, ¿no es eso? ¿Seguro? ¿Y tú qué, chaval? No te ves a Pedro que se espera, ¿no? Claro que no Vale Si metes las narices en esto por tu propia voluntad No puedo hacer nada Resolveré este caso sola Pero agradezco tener un amigo que me apoya Venga, hacer una buena fiesta Hoy le daremos al champán como nunca antes Mejor que sea barato Este sitio no tiene tanta clase como para usar parques Y le pondré un TED o lo al chaval Pero bueno Esto de que celebrar no es nada Pero supongo que da igual Lo importante es la compañía Vale, eso fortalece el vínculo Estamos al 9 O sea, nos queda la solución del caso este Voy a esperar una botella Enseguida vuelvo Oye, entonces ¿Por qué haces tantas cosas por mí? Sé que al principio era una por los artículos Pero ya no tienes obligación de quedarte Ah, ya entiendo Lo tomaste en serio cuando te dije Que el jefe era mi pareja Qué ingenuos sois los chicos ahora Te tendrían mucho cuidado con lo que digo Yo tengo una relación con otra chica Ese por ahí puede ser pareja Cuidado A ver, estoy con Kawakami Pero No me lo he tomado en serio Está feo decírselo Lo hicimos con Takemi Y luego nos tiene ahí como una amistad Pero no es lo mismo Entonces, espera ¿De verdad que ¿Te creíste que éramos pareja? ¿Qué narices? ¿En serio? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? No voy a ser tan directo Pero esto yo Lo que quiero decir es que Creo que es recíproco Lo he asustado como si nada Y si tienes el labio ahora a menudo Y ligón vas a estar hecho Cuando seas algo mayor O sea, cortar conmigo Era broma Pero entendería que decidieras cortar conmigo algún día Tienes un gran futuro por delante Y es probable que yo sea un lastre para ti Pero supongo que puedo acompañarte hasta entonces Me muero de ganas de ver hacia dónde va nuestra relación Ahora tengo una relación con Oya No hay vuelta atrás No le digamos nada de esto a Lala Madre mía Ya me imagino como me tomaría el pelo Y deja de mirarme así Me estás avergonzando Buenas noches Y la otra lavándome la ropa Dios mío Oye, tenemos que hablar Es que Perdóname Es la primera vez que salgo con un estudiante Y no sé muy bien qué hacer Uy, se me ha olvidado Serán cosas de la edad Tú no tienes nada que decirme Porque estás en el momento Uy Venga, vas a ponerle a esta Mira, yo estoy bien en el alcohol Pero esto no Eso supone que debo responder Es que yo soy vieja Hoy me altero un poco Mierda Me duele la cabeza y tengo fiebre Es peor que una resaca Qué rara me siento hoy Perdona A ver si me encentro Vale Nos vemos donde Lala Buenas noches Mi novio viene informado Y le viene Kawakami con la ropa No Kawakami es top O sea, Kawakami es la Kawakami no hay quien se instituye a Kawakami Kawakami es top Sábado día 3 Corre un rumor bastante macabro sobre un récord Reconocido productor del mundo del entrenamiento Ha estado obligando a varias jóvenes estrellas a acostarse con él Para ganar popularidad Parece que está aprovechando de sus sueños No puedo pasarlo por alto Que sí Bueno, se ha ido a hablar de Shiro a Sakura Parece que está detrás de todo esto Bien, lo dejo en tus manos Puede que este tío si no sea famoso Pero no podemos dejarlo suelto Hay que hablarlo con el escondite cuando tengamos tiempo Este será el siguiente muro De mementos Es la de las flores Paso Con Ryuji nos quedará poco Vamos a correr Aunque esto no se cargará hasta que confiese, ¿no? Oye, ¿te apetece entrenar un poco? Como no nos vamos un poco, nos vamos a oxidar Ese va a fortalecer el vínculo con Ryuji Pero vamos a pasar el rato con él Vamos a algún sitio divertido Vamos a entrenar Sí, está sudando como un pollo En su entrenamiento ha sido más intenso de lo normal Siente que hay un vínculo con Ryuji Y se aportará de gran pronto Entonces el señor Shiro era de los malos No tengo ni idea Te lo dije No puedes conferir, nos lo dan el fantasma ¿Y qué opina Kechi? Si el país está en problemas El señor Shiro es la solución Esto se ve antes No tengo a nadie ¿No me está cabreada conmigo o qué? ¿O qué? Vamos a verla Mis pensamientos se agudicen en los días lluviosos Me concentro más con el sonido de la lluvia Lo siento, no estoy de humor para echar una partida Ay, es verdad Tiene que subir el grudito A ver si es un jaleo Vamos aquí, a ver si me hacen el menú especial Puedo pedir el menú especial cuando llegue a 20 Si ¡Hala! Pensé que eran 10 No sé, vamos a 19 Vamos a avanzar porque es lo mismo de siempre Vamos a avanzar No vengo Oye, ¿estás libre? Porque yo lo estoy, entonces, bueno, de igual, no te presiden, estoy mucho tiempo en la calle, es peligroso. Ahora estoy comiendo, será mejor que responder luego. Vamos a ir con Futaba, no hemos hecho casi nada con ella. Vamos con Ana, nos siento Futaba, no vamos con Ana. No se va a fortalecer el vínculo. Lo siento, vale. Si no se lo fortalece, no. Ya está todo, ¿no? Ahora solo nos tenemos que esperar, como siempre. Por cierto, bueno, siento lo sucedido en la que hija ahora la falsedad, pero bien. Futaba parece muy triste, deberías intentar animarlo un poco. Esto puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con ella. Esa gente de policía estaba en un nivel mucho más alto que yo. Tómetelo con calma. Tú que tienes razón, conseguí comprar cosas después de lo que ocurrió. Solo es porque estás tú. En fin. Vamos a subir a tu habitación. Quiero seguir hablando contigo. Hombre, en mi habitación nadie va a investigarme, Morgana. Me lo pasa de miedo en aquí, Jabara. Creo que quiero intentar ir a alguna otra parte otro día. Parece que soy Quiro. Tiene muchas ganas de que vuelva al instituto. Pero las clases por internet son mejores. Ni siquiera tengo que salir de casa. Eso no seleccionaría nada. Seguramente tenga razón. Estudiar por mi cuenta no tiene nada que ver con hacerlo en el instituto. La verdad es que quiero volver. ¿Crees que seré capaz? ¿Quieres que te ayude? Por supuesto que sí. Más te vale no arrepentirte de tus palabras. Haz todo lo que pueda. Debería hacer una lista de promesas. Mi padre me obligaba a hacerlas todo el tiempo. Escribía las metas del mes, como limpiar la casa o hacer los recados. Cuando cumplía uno, lo marcaba con un sitio enorme. También escribía comentarios si esa era la mejor parte. Ahí cuando cumplía todas mis metas, te llamaba el día libre para alcanzarlo conmigo. Pues decidida, voy a hacer una lista de promesas. ¿Puedo poner mis ideas en orden? ¿Listo? Estas son mis promesas. Ir a algún sitio con mucha gente. Acostumbrarme a las multidades en primordial. Ir al instituto. Ir a ver cómo ves por dentro. Aprender sobre mi generación. No cae duda de que necesito mi esa información. Tener una conversación normal con un desconocido de mi edad. ¿Qué te parece? Suena genial. Voy a poner la fecha límite. Tan solo quiero intentar conseguirlo todo en algún día. Augusto, querrás ayudarme. Acá me intentaré ofrecernos en una mejor navegación. Grado 2 con Futama. Si por todas las promesas, ¿crees que me podrías recompensar? Sí, creo que es una voluntad rara, pero ¿sabes que tendré una recompensa? Me animaría bastante. Bueno, voy a hacerlo. Estoy reventado de haber hecho la lista, así que... Mañana empiezo. Mañana. Buena hora de darme el piro. Puto, me has ido de casa. Lolita Yola habla. Gracias por haber pasado un rato conmigo hoy. Suplir la lista de promesas, recuerda que cuando me han ayudado a mi madre. Oye, se acaba la lista de promesas y empiezo a ir a clase. ¿Crees que el señor se pondrá feliz? Seguro que sí. Sí, ¿verdad? Vale, otra razón para seguir esforzándome. Quería hacer algo por su tiro, pero solo se me ocurría esto. Pero primero tengo que arreglar la lista. Hacerla sin ayuda sería como enfrentarme yo solo a un jefe final. Mira, tengo mi equipo, mi grupo. Cuento contigo. Qué ganas que comience la misión Fantasma 4. Episodio de los ladrones. Claro que solo somos dos, pero tú por eso no te preocupes. Chao. No sé por qué, pero algo me inquieta por algún motivo. Conseguimos despertar el corazón de Ishido, pero las reacciones podrían haber sido mejores. Sí, ha costado mucho poder relajarse. Me pregunto si la gente se sentirá decepcionada en las intereses de cuál es su verdadera naturaleza. Quizás sea más que una simple decepción. En cualquier caso, es mejor eso que se tenga engañado a la gente. Pero aunque su verdadera naturaleza sea de conocer, me pregunto qué resultados tendrán entre estas elecciones. Supongo que ya las veremos. La verdad es que no se han dado presentado grandes políticos, pero cualquiera sería mejor que Shido. Bueno, esperemos a que se despierte. Ya lo haremos cuando se pase. Bueno, tenemos tres mensajitos. Que son estos. Tengo un cable. La tienda está abierta. Buenas noches. Trabajo, trabajo. Vamos a ir repartiendo las grabaciones. Y vamos a ir con Fijaya. Hay guay. Lo vamos a dejar un poquito de lado. Vale, se va a fortalecer pronto. Pásalo todo con ella. La verdad es que aún creo que el destino existe. Las predicciones que hago son muy fiables. Pero me imagino que mi poder divino no está en absoluto, ¿no? ¿Quieres volver a probarlo? Bueno, claro, pero seguro que al final sería una excepción. ¿Sabes qué? Me da que una vez he pensado que el destino se puede cambiar de verdad. Pero siempre llego a la convulsión de que vas más allá de nuestro poder. Como la ley está en la naturaleza. Es eterno y inamovible. Pero aún así, hay gente como tú, capaz de no seguir las normas y hacer lo que le plazca. ¿Cómo puedes llegar a ser como tú? ¿Confía en ti? ¿Y confiar en mí y no en la adivinación? No lo había pensado. Esta ciudad no deja de sorprenderme. Hoy vivía no había gente como tú. Un pueblo perdido en las montañas, tranquilo y tradicional, lleno de ancianos. Cuéntame más. ¿Es en invierno? Es que es imposible llegar por culpa de la nieve. Por eso te lo digo todo. Los jóvenes están obligados a acatar lo que dicen los mayores. No todo, pero ahí en medio del pueblo hay un pequeño santuario. ¿Allí? Pero ya no importa. Me fui y me mudé aquí. ¿Y esa agua pasada? Cuando llegué a Toki encontré a Amparo en esta piedra. El de alguien que se atrevió a preocuparse por mí, a pesar de que soy un monstruo con poderes. Por eso, viendo piedras sagradas, quiero ayudar a aquellos que sufren un destino inevitable como yo. Pero ahora me pregunto si en realidad sirven para algo. ¿Has logrado cambiar el destino de mis clientes sin una? ¿Se puede cambiar el destino con palabras, actitud y pasión? No, no la tires. Si es así, ya no me hace falta esto. Voy a plantarle cara al destino con mi fuerza. Porque si entero que el presidente se enfadará. ¿El presidente? No te preocupes. A ver si no lo quieres. Sufrir mi maldición. Bueno. Si se puede cambiar el destino. Que a mí se pondrá que arreglar, ¿no? Hasta ahora no ha funcionado. Pero quizás... Depende de ti. Tengo ganas de seguir viéndote. Al menos hasta ahora logré cambiar mi destino. Ahí empiezo a esforzarme aún más cuando te adivine el futuro a ti. Vale. Cuatro conchijas ya. Gracias por lo de hoy. Buenas noches. Te llamo porque quería volver a agradecerte lo de antes. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy algo perdido. Hablar contigo de todo me ayuda a sentirme mejor. Alegro oír eso. Estoy aprendiendo mucho de ti. No sé cómo agradecértelo. Gracias a ti, al fin, vea la verdad. Espero que mis enviades como adivinas te sirvan como pago. Voy a esforzar muchísimo de ahora en adelante. No me imagino cambiando mi propio destino. Pero encontraré la forma de que pase. Espero poder contar con tu ayuda durante el proceso. Hasta la próxima. 5 de diciembre. Han cancelado el programa especial del incidente de los redones fantasma. También salía Akechi. He oído que es para evitar confusiones sobre las elecciones que deberían pasar de esas memeces. Dijeron que esas cosas tan horribles para dejar mal ha sido. Pero a mí me dan ganas de apoyarlo más. Cuanto más hábil es uno, más enemigos tiene. A ver si se libra de los rumores de una vez. Es sencillo que sigan diciendo estas mierdas. Parecen que les hayan lavado el cerebro o algo. Cuando pienso en cómo nos utilizó. Me entré un cabreo de cojones. Bueno, todo irá bien. Pronto lo soltarán todo y la gente estará por ahí llevamos una razón. Tú espera y verás. Hasta entonces tendré que almorzarme la lengua. No es justo que tengamos que esperar después de clases sin ir a clase nosotros. Viene la gente de Shibuya. Quiere quedar Yosuke. Vamos con Yosuke. Por fin ha acabado. Estoy observando a la gente como de costumbre. ¿Quieres hacer algo? He venido a verte. Es tu decisión. Es tu decisión. Debes de tener mucho tiempo libre. De tal menos observar a la gente. Me ayuda a aclarar las ideas. ¿Te gustaría acompañarme? No se va a fortalecer el vínculo con Yosuke. No se va a fortalecer el vínculo con Yosuke. No se va a fortalecer el vínculo con Yosuke. Vamos a mirar a la gente. ¿Puedes decirlo? Yo si. Se lo pasa bien así el tío. Nada, si se lo pasa bien así. ¿Qué quiere decirme ahora? Ah, bueno, tenemos que subirlo, claro Claro, tenemos que subirlo a 10 Pues todos a 10 ya, ¿no? No estamos a 10 ¿Por qué no hacemos algo como todas las parejas? Bueno, me has traído información de verdad para Tresma, ¿no? Voy a verla ¿Una noria? Bueno, es para niños Pero da igual, vamos antes de que cambie de opinión Las vistas nocturnas sé que te ha ocurrido una mejor, ¿verdad? Bueno, a pesar de que la noria es muy cliché A mi edad todavía es divertido Porque es precioso Oye, ¿estás seguro de esto? Hay muchas chicas más monas y jóvenes que yo por ahí Sé que es tarde para preguntar, pero ¿qué que yo? Me he enamorado de ti El amor llega sin aviso previo, ¿verdad? Para mí es por ejemplo, igual Cuando me doy cuenta, ya era tarde Ya estaba alborada por ti Si los ojos dicen tanto, me rindo No puedo evitar quererte tanto A lo mejor hay alguna forma de asegurarse de que Oya se lo pase bien Eso hace algo que podría gustar a Oya Conocido de oligatral o que me regalen algo que pueda utilizar en el trabajo Ojo, una gema por mi corazón Es el de fideos para el trabajo No hay cactus como mucho La taza, ¿no? Thank you La compañía se está poniendo muy interesante Dejar que las elecciones sigan adelante Tienen que hacerlo Bueno, no podemos estar sin primer ministro O si soy Sido Me gusta y tampoco es que haya más opciones Pues sí, supongo que yo también votaría Sido ¿Crees que Sido llegará a ser el primer ministro a este paso? Entre Akechi y él Hemos visto coronarse ya a varios héroes este año Correcto El punto de inflexión de cualquier época Es el nacimiento de un héroe Amor dan los miedos y preocupaciones de todo el mundo Y llevan a cabo una revolución con destreza El señor Sido es así, ¿no? ¿Un héroe? ¿Él? Venga ya, no me hagas reír Antes le está poniendo el peísimo Hay que abrirle los ojos a la gente Vamos con Mako Estaba pensando que... Vamos con le oye Pero yo tengo que hablar con él En la Koke y Itakeishi sobre este tío El equipo delismo no podrá volver así Si no están ellos dos Estarán entrenando hoy Volvemos detrás del gimnasio Usamos la puerta trasera Y aquí con la Koke y Itakeishi Voy a contaros lo que es Tramón el Kapuya y Yamaguchi ¿Qué pasa si no se pelean? Quizá no te diste cuenta Pero agravé toda la conversación de Yamaguchi En el sitio de Yamaguchi Soy un género, lo sé Bueno, puede que necesite un poco de ayuda con esto ¿No importa quedarte aquí? ¿Qué quieres, Akamoto? A Kokeishi Akamoto, ¿qué narices? ¿Os habéis unido contra mí? Dios, relájate Solo quiero hablar contigo Escucha, esto es lo que realmente está pasando En el equipo de Aletir Será el renacer de un equipo sumido a la desesperación A la gente le encantará Lo mejor es que el es padre de Itakeishi Están porrados Y su madre es la presidenta del alma Pero hasta entonces No se señalará a los demás Al valor de la obediencia Tengo que ser una broma Yamaguchi dijo que no me nombraría capitán ¿Esto es real? Claro, de Yamaguchi, ¿no? Además, todo ha sucedido tal y como le dijo Yamaguchi tiene razón Yo no tengo el mismo talento que tenéis vosotros Pero más que me he desforzado corriendo Vosotros siempre tenéis por delante ¿Cómo vais a hacer para alguien como yo? ¿Cómo voy a estar orgulloso de mí mismo? ¿Orgulloso? Mi padre siempre habla de lo orgulloso que está de su hijo Le he dicho a todo el mundo Que conseguiré una beca de atletismo como hizo en su día Que seguiré esos pasos como graduado de Itakeishi Pobre de escuchar a Yamaguchi Y me dijo que si era capitán Me escribiría una buena carta de recomendación ¿Estás diciendo que creíste lo que te contó de Nakaoka Por culpa de esa mierda? Cállate, ¿qué vas a saber tú, maja? Valeante como tú Tú no entiendes cómo me siento Nadie lo entiende Joder, sí lo entiendo Un tiempo estuvimos corriendo juntos, ¿eh? Hemos pasado por miles de demás rarones juntos Sakamoto ¿Qué tienes en las riendas de tu vida? ¿Tus padres? ¿Los profesores? ¿La sociedad? Quizá deberías dejar de intentar vivir por ellos y hacerlo por ti ¿Crees que hay que traicionar a la gente para poder estar orgulloso? Bueno, yo Yo es lo que piensas estar muy equivocado Algo que tú también Sabías que pensaba algo con Yamaguchi, ¿no? Ya, ese cabrón nunca le ha intentado interesar al atletismo Pero no dijiste nada Sabías que quería pasar por encima Y a ti dejaste que lo hiciera Sí, tenía miedo Sin Yamaguchi no tendríamos equipo Sin ningún sitio al que pertenecer Tanto echabas de menos correr No tienes un sitio al que pertenece No es tan malo, ¿sabes? Si te sientes más libre Si acaso a mí me da más miedo ser una mala persona Lo que yo quería decir es que yo sabía ser como vosotros Tenía miedo y me engañaba a mí mismo Eso era antes de conocer a este tío No quiero insultaros ni nada por el estilo La verdad Yo también creo que ya estoy preparado Para dejarlo todo atrás Acabo que lo siento Yo también lo siento Bueno, si quieres que resultemos al equipo del atletismo Por supuesto ¿Has visto eso? No, qué violencia ¿Has salido a pedirle de boca? No tío, con mucho que cuido yo de esta cara Y mire cómo me lo ha dejado En cualquier caso seguro que ya se sienten mejor Ya que les irá bien juntos Gracias Yo le he invitado a mirar Mira quién habla Te has quedado aquí pasmado Mientras se me daban para el pelo En serio, has sido de gran ayuda Me has olvidado de estar tranquilo todo el rato Es como si estuvieras sprintando Y tú correrías a mi lado ¿Está aquí parado? No me has entendido Bueno, una metáfora de esas Pero claro que no estabas corriendo en realidad Va a ser fuerte del vínculo 8 Bueno, vamos a casa Y vamos a estar ensangrando la boca ¿Qué me está ensangrando la boca? Así que ya comeremos otro día Tan fuerte el andado Soy yo, gracias por la ayuda de hoy Ponemos las pilas Voy a subir el ritmo Así que despruebate Nos vemos La contienda electoral va por la mitad Los sondeos de los distritos no han cambiado nada ¿Tienes creer que Shido va a ganar el seguro? Efectivamente ¿Combinerarán las votaciones si despertamos el corazón de Shido? Cambiará Nadie lo va a dar a votar en cuanto se sepa que es un delincuente Suponiendo que se enteren antes de votar Es lo importante ¿Referiríamos que anuncie sus delitos antes de las elecciones? Si no logramos despertar su corazón Las elecciones irán Según lo esperado Hay que tener fe Suponiendo que pasa antes Lo que podemos hacer es despertar su corazón Y nos podemos detener esto si lo logramos Vale, pues lo vamos a dejar aquí En esta parte Y en la siguiente avanzaremos Y supongo que iremos a una misión de movimientos Y demás Espero que os haya gustado este vídeo Si no logramos despruebar su corazón Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Hasta pronto